También se analizaron números de emociones positivas, iniciativa, ¿quién toma el control? ¿El niño? ¿La maestra? ¿O cuánto la maestra le ayuda? Y también aspectos de uso, de frustración, cuando el sensor no le reconocía al objeto, ¿qué es lo que hacía el niño? Entonces, esas frecuencias son las que estamos viviendo en este análisis, estamos procesando. Y hasta el momento, estos son los resultados que hemos obtenido, solamente de los análisis cualitativos, todavía no hemos hecho el estudio cuantitativo. Mire, al parecer los objetos tangibles promueven la interacción de los niños, se motivan con estos juguetes, facilitan la conexión entre pensamiento abstracto y concreto. No solamente ahora ven una vaca en una lámina, ahora la pueden tocar. Entonces, eso conecta este conocimiento. Se activa el sistema sensorial de los niños. También despierta la iniciativa incluso de recursos. Antes el niño, muchos niños permanecían de brazos cruzados, por así decirlo, pero ellos se motivaban a tomarlos, a pasarlos por el sensor, a ver qué pasa. Permiten acercarse a la tecnología de una manera invisibilizada y no intrusiva. Ustedes recordarán que había algunos proyectos como un guante y todo eso a lo mejor podría ser un poco intrusivo. Con este sistema, no, ellos topan y los objetos los sienten, no son intrusivos y están invisibilizados. Y de hecho, como en este oso perezoso, queremos invisibilizar la tecnología. Ahora les voy a preguntar a ustedes, una de mis soluciones era ponerle el sensor, abrirle a los sitios y ponerle el sensor dentro. Para que se invisibilice y el niño le acerca al oso y él le envía la información y lo lee. O podría ser disfrazarle al sensor con un libro para que justamente lo que es el método desorientado a lectura, entonces viene al tema el libro. Bueno, bueno, ahora ustedes al final me dirán sus sugerencias para ver qué será mejor, sobre todo las maestras que están acá y nos gustaría saber su opinión. También ofrecen una mayor adaptabilidad para que los maestros puedan crear estrategias lúdicas de aprendizaje. Es decir, son nuevos recursos para que el maestro pueda generar estas estrategias y generar espacios de interacción. Y las conclusiones generales, tal vez que esta parte no le cambié. Bueno, en realidad hemos realizado un trabajo interdisciplinario con los maestros, empapándonos de la acción que ellos realizan, a través de encuestas, de entrevistas. Lo hemos evaluado con un escenario real con niños con síndrome de Down. Y parece que Kiteracy, el nombre se llama Kiteracy por Kiteracy, un ídolo le llamamos ese nombre, parece ofrecer ciertas ventajas para desarrollar habilidades, para que fortalezca la interacción. Y ese era nuestro objetivo inicial. Entonces, todavía no tenemos concluidos todos los estudios. Queremos ponerle un escenario local aquí en Costa Rica y juntamente con eso vamos a poder saber si realmente ayudan a la interacción o si no ayudan a la interacción, a qué aspectos podrían ayudar. Eso es lo que tenemos que nosotros encontrar. Las tecnologías de radiofrecuencia hemos encontrado que son las más idóneas, digamos, así para niños con este tipo de problemas. Al inicio probamos con códigos QR, con Kinect, pero por la precisión era más difícil para ellos. Entonces, con esta, no importa si es que el niño lo acerca en esta posición, de cualquier lado, el sensor reconoce al objeto. Entonces, definitivamente parece que las interfaces tangibles pueden ayudar incluso a beneficiar a un ambiente de inclusión. porque los niños con las edades educativas se quiere lograr de que ellos incluyan la sociedad. Entonces, se comienza con escuelas, se los integra a escuelas. Y para que este tipo de dispositivo puede ayudar a integrar a grupos de niños con y sin discapacidad. Para terminar, les muestro algunos de los resultados que hemos obtenido en las publicaciones. Comenzamos en el año 2013 en un congreso en el CLEI, presentando una investigación que yo había venido desarrollando en Ecuador los resultados de las tecnologías con niños educativos especiales. Les gustó mucho esta publicación, de tal manera que nos invitaron a escribirlo en CLEI Electronic Journal, cambiarlo al inglés y traducirlo. Después, cuando hubo el congreso de Interacción Humana por Contador, en Cami, Guanacaste, mandé una propuesta de la investigación. En ese sentido, como era una propuesta, no me aceptaron en el artículo como tal, pero me aceptaron para presentarlo en el Doctoral Consortium, donde tenía recalimentación de expertos. Y eso me ayudó a que, posteriormente, cuando ya tenía los primeros resultados de las encuestas y la importancia del diseño de los prototipos, ya en un diseño preliminar, eso lo enviamos a una conferencia en Portugal, donde este prototipo que comenzamos, que era TICABLA, se llamaba TICABLA en ese momento, que son objetos de aprendizaje con recursos educacionales, para que maestros puedan subir o descargar de la página web. Y como esta es una conferencia orientada a la educación en ambientes remotos, les gustó estos aspectos, de tal manera que nos invitaron luego a publicar en la revista IEEE Rita, a mejorarlo, y posteriormente nos dijeron, puede cambiar la inglés, y le pasaron. Esta es la bike Rita, y esta, luego la IEEE Rita. Después ya hicimos un prototipo, hicimos la validación con los expertos. Ese artículo fue presentado en la conferencia internacional de Computing Helping for People, es decir, tecnologías que ayudan a gente con discapacidad, que es una de tipo CORE-B, que es especialista en tecnologías, y posteriormente, ya cuando teníamos la primera versión de interacción, presentamos la interacción 2014 en España, luego el Reino Unido a UCAMI, ya teníamos el prototipo construido del primer método, entonces se llamó Use of Tangible Objects for Literacy for Children Without Syndrome, se llamó este, entonces se lo expuso allá, y este permitió a sí mismo de que sea seleccionado este artículo e invitado para publicarlo en la revista Q2, es un journal de Q2, que recién se publicó en inicios de este año, y finalmente la construcción de los dos prototipos todavía no está en la validación, sino la construcción se presentó en una conferencia Interaction Design for Children, que se llevó en Boston, en el Media Lab, donde se expuso esto, y estas publicaciones han sido graduales, de acuerdo a lo que se ha ido avanzando en la investigación, se ha ido publicando y todavía queda pendiente una publicación ya cuando tengamos los resultados cualitativos, esperamos hacerlos a un journal y completar una revisión de literatura que también estamos realizando en el grupo. Bueno, con decirles que ha causado interés por la comunidad de no solo científica, sino por la comunidad, en Estados Unidos se comunicaron una revista para sacar una noticia, como una nota de prensa, de RFID Journal, de cómo una revista especializada en promedas de negociación, si podían hacer una entrevista mediante Skype sobre la investigación. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar RFID. Y después, llegó otra noticia que hasta le hicieron referencia en una revista en Alemania, en Europa. Y ellos resaltan, dicen que el uso de interfaces agibles parece dar una experiencia sensorial en niños y niños ya, y resaltan esto y le comparan con nuevas tecnologías como casas inteligentes o carros que se manejan en solos. Son las tendencias de la nueva tecnología. Y, bueno, no ha sido un trabajo solamente mío, aquí está el grupo de investigación, el profesor es Javier Jaén, de la Universidad Politécnica de Valencia, el doctor Luis Guerrero, el director de mi investigación, Gustavo, que se encuentra acá, de Nercití, siempre colaborando, algunas instituciones que nos han dado su apoyo moral y logístico. Y eso es todo. Y finalmente, en el canal USR, de Nexos TV, sacó un reportaje justamente de la investigación, que el libro repite, donde les estoy explicando, trata de imaginarse, como es un árbol real. Y esto es la investigación que he venido a mostrarles. Y pues, me daría un gusto que ustedes me den su retroalimentación en aspectos de cómo poderlo mejorar o preguntas que ustedes tienen acerca de esto. Y eso es muy importante. Gracias. ¡Suscríbete al canal!